Saludos para los amigos de San Matín Pérez, Oaxaca Eso sí Nos vamos saludando a toda la gente, las huertas, peras, échale copa a Sergio, nuevo familia Rivera So, so, so Saludos para toda la gente, guerrero Saludos para todos los compas Lázaro Cárdenas, Coycoyá de las Flores ¡Chale! Saludos para todos los compas